Así es que, vamos a seguir bailando un tema bonito, un tema sabroso, esto se llama, esto se llama y esto dice, si tuvieras quedado chiquita, ahorita anduvieras en el Lamborghini, pero te viste y andas ahora en Uber, si tú hubieras quedado, vamos a bailar, dice. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. 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 Vamos, vamos a bailar. Si hubieras pensado, todo el trabajo que tenías sería de alto Y las historias y sueños que ya sabían lo de antes Amor, si tuvieras verdad Si hubieras pensado, todo el amor que tenías sería mucho verdad Y las historias y sueños que ya sabían lo de antes Amor, si tuvieras verdad Amor, si tuvieras pensado, todo el amor que tenías sería mucho verdad Amor, si tuvieras pensado, todo el amor que tenías sería mucho verdad Amor, si tuvieras pensado, todo el amor que tenías ser mucho verdad Amor, si tuvieras pensado, todo el amor que tenías ser mucho verdad Y las historias y sueños que tenías ser mucho verdad Amor, si tuvieras pensado, todo el amor que tenías ser mucho verdad 3 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 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 20 21 22 22 22 22 22 23 23 23